Cuando a un baile fugí, no estabas con otro, si no me equivoco, no pensabas hablarme, no creas que me enojo, porque tu no me quieres, y así como esta, no al compás de ti, te voy a enseñar, como se baila, y si tu no lo aprendes, a mi no me importa, no creas que me enojo, porque tu no me quieres, yo sigo gozar, no al compás de ti, todos ustedes podrán gozar, del nuevo ritmo que se llama el twist, estando bailando lo comprenderán, ya verán. Todos ustedes podrán gozar, del nuevo ritmo que se llama el twist, estando bailando lo comprenderán, ya verán. Te voy a enseñar, como se baila, y si tu no lo aprendes, a mi no me importa, no creas que me enojo, porque tu no me quieres, yo sigo gozar, yo al compás del twist, yo sigo gozar, al compás del twist.